Atentado, 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 con explosivos y armas de fuego en el norte de Guayaquil. Los detalles, 7 con 10, 7 con 11. El atentado ocurrió cerca de la medianoche de este martes en la novena etapa de la ciudadela La Alborada, a donde llegaron varios sujetos en una camioneta blanca, quienes se bajaron y caminaron por un callejón hasta llegar a la ventana de un departamento esquinero, diagonal al parque, donde hicieron al menos seis disparos, luego lanzaron un artefacto explosivo y se fueron. No hay una bombita, esa tumba a casa. ¿Explotó? Sí, solo se explotó y dañó los vidrios. Los vecinos quedaron preocupados, puesto que los disparos y la detonación del explosivo activó las alarmas de los carros estacionados en el sector, por lo que salieron asustados a ver qué ocurrió. Cinco minutos se escuchó la explosión. ¿Cuántos disparos se escucharon? Como ocho disparos. ¿Ocho disparos? ¿Y la explosión fuerte también? Fue fuerte, fue fuerte. En la escena del suceso, la policía encontró seis casquillos de balas calibre .45, donde también quedaron los pedazos de los vidrios de la ventana en la que impactaron los disparos. Efectivamente unos disparos, unos al aire, pero gracias a Dios sin ninguna novedad en el punto, ninguna víctima, ninguna porción, ningún herido, no hay novedad de importancia. El atentado no dejó víctimas, puesto que en el departamento no había nadie, ya que las dos personas que alquilaban habían desocupado y se fueron del sector en horas de la tarde. El explosivo es algo leve, no tiene nada que ver con algo grande, es algo tipo artesanal que me supo manifestar el compañero sin nada de importancia. La policía investiga este suceso para establecer las causas que lo motivaron, pues podría tratarse de una retaliación de parte de alguna banda narco delictiva en contra de la pareja, que afortunadamente se fue a tiempo de la vivienda, ya que al parecer los dos habrían estado amenazados. Leonardo Flores, TC Televisión.